Y en Panamá más de 500 extranjeros que viven en ese país tienen sus horas contadas luego que Migración les cancelara sus permisos de residencia. El Servicio Nacional de Migración de Panamá canceló más de 500 permisos provisionales de regularización migratoria, permisos de residentes temporales y permanentes, alegando que se determinó que para los trámites migratorios los beneficiados aportaron documentación fraudulenta. La medida afecta en su mayoría a venezolanos migrantes. Imagínese lo que es un año de estar ya con tus papeles, trabajando, con familia, la mayoría son familias y que te quitan un día para otro todo esto, es algo bien grave. La inmigración está pidiendo que salgamos en siete días del país, de lo cual es algo bien difícil para aquellos que no esperábamos esta noticia, imagínese. Migración Panamá insiste en que los afectados mintieron en sus declaraciones al Seguro Social. Aportaron información de empresas con las cuales no tenían relación laboral. Los afectados denuncian que fueron estafados por gestores. Por medio de un abogado, de un gestor que decía que te metían en una empresa y muchas de aquellas personas confiaron en ese abogado y ahora resulta que salen en la lista, en esa lista de cómo anulados en su residencia. Lo que está pasando es que había varios gestores y abogados que estuvieron haciendo este papeleo y no se le está imputando a ellos, sino a los mismos residentes, a aquellas personas que querían estar legal en este país. Migración Panamá advierte que la medida no será revertida y estima seguir publicando nuevas listas de más rechazados. Los venezolanos y otros migrantes de diferentes nacionalidades intentarán por todos los medios apelar a la resolución que los deja con las horas contadas para salir de Panamá y volver a sus países.